Vamos a hablar de lo que pasaba con el portal Bolivia Verifica, que aseguraba el pasado viernes que la carta del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, agradeciendo al gobierno argentino por el envío de material antimotines, era falsa. Este portal tuvo que retroceder y quitar el rótulo de falso, la categoría de falso a este material. A respecto, se ha pronunciado la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, vamos a revisar este tuit. Ahí lo tenemos. Ella afirma, categóricamente, es paradójico que medios digitales que se han propuesto verificar noticias, que contribuyen a la desinformación, señalando por un afán político que una carta auténtica recibida en la Embajada Argentina es falsa, para luego corregirse a sí mismos ante la fuerza de la verdad. Los medios de comunicación y cuentas que se atribuyen la verificación de la información deberían cumplir lo establecido en la Constitución Política del Estado, artículo 106 y artículo 107, que garantiza el derecho a la comunicación y a la información verificando sus contenidos, para evitar la desinformación. La credibilidad de quienes buscan verificar la información debe marcarse en la veracidad de los hechos y documentos, y no así en rumores que circulen en las redes sociales. Un pronunciamiento de la viceministra de comunicación respecto a la labor de Bolivia Verifica.